El Viva el Aire Libre 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 Esquinas pagando como siempre, Posadas Maré, un espectáculo El Viva el Aire Libre 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 El Aire Libre El Viva el Aire Libre El Aire Libre El Aire Libre El Viva el Aire Libre El Viva el Aire Libre El Viva el Aire Libre El Aire Libre El Viva el Aire Libre Ahí tome, vine acá, me voy a cruzar A ver, primero, primero como te queda comer Miren que belleza Miren que belleza Miren que belleza, miren este momento Miren, miren, miren Mirá, excelente Ahí está, hermoso Hermoso Y con bike casting, muchachos Si les digo que es mi segundo Amigos de Echa Amigo Producciones De Viva el Aire Libre, dos mandamientos Que propusimos desde Amazonas Lo importante de pescar Quiere estar pescando Ese uno Y el otro es Si pescamos ¿Qué hacemos? Devolvemos Chau amigo, seguimos Esquina Corrientes con Posada Ambaré Disfrutando de un fin de semana Que se está cumpliendo con las expectativas Ahí estamos listos Papá, miren que belleza Miren ahí Belleza de nuestro litoral El dorado, tamaño medio Pescamos Y devolvemos Que es lo mejor que nos puede pasar Miren que belleza Bueno, miren El ataque certero A un señuelo Don Cabé Arrancamos Sobre la playada Comiendo la mojarra Impresionante Primeros tiros de la mañana Muy importante El guía también, ¿no? Tío, el dato Doblamos la curva Primera curva Primeros tiros Un lindo grado Para arrancar la mañana Desenganchamos Y devolución Para señalar que se quede Sí ¿Estamos? Muy bueno Miren que belleza Miren que belleza Miren que belleza Alicero Miren que belleza